¿Qué tal, chicas y chicos? Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera, Pedro, Pedrito, Pedro Suárez Berti, me mandó un chat con una versión buenísima de su canción, Cuando empiezas a envolver, pero adaptada a la temática de Quédate en Casa. En eso estamos todos. Buenísima, acá ya la apunté, y la segunda, por eso la he apuntado, es que me pidió que la cante. ¡Qué honor! ¡Un gran honor! Así que ahí va, espero que les guste a todos. Pedro Suárez Berti, Cuando empiezas a envolver, versión Quédate en Casa. Pa, 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 pa. Si hoy te has quedado, mi, si no puedes trabajar, pero sé que es muy aburrido quedarse en el hogar, pero cuando veas que el virus por fin se retiró, verás que fue un sacrificio, la vida nos salvó. No debe haber egoísmo en tu corazón Pero el virus no es eterno Pronto saldrá el sol, saldrá el sol Cuando pienses en salir Recuerda que este virus tú lo puedes aquir Piensa un poco más, quédate en casa es lo mejor Infórmate, no seas babosón Cuando pienses en salir Recuerda que este virus tú lo puedes adquirir Piensa un poco más, quédate en casa es lo mejor Tú puedes ser también la solución Buenísima, Perito, un éxito Ahí va, que te guste Saludos a todos, los quiero